Legalmente, fueron compradas legalmente. Tres de esas armas se usaron ayer durante esta horrible tragedia que sucedió. Fueron siete en total, las armas que llevaba consigo Audrey Elizabeth Hale, la mujer de 28 años con trastorno de personalidad, que desató un tiroteo en la escuela primaria de Covenant en Nashville a la que asistió. Allí, acabó con la vida de seis personas, entre ellos tres menores de nueve años de edad. ¡Ponga sus manos lejos del arma! ¡Mantenga sus manos lejos del arma! En tres minutos, la policía logró reducir a la mujer que falleció en la escena. Mientras sus padres creían que ella había vendido una única arma que sabían poseía, eran varias las que escondía. Creemos que los estudiantes fueron atacados al azar. No había ningún estudiante en particular que estuviera buscando en ese momento. La oración es lo primero que debemos hacer, pero no es lo único. Proteger a nuestros niños para que aprendan a leer y escribir, en lugar de agacharse y cubrirse en un salón de clases. ¿Por qué, en el nombre de Dios, permitimos estas armas de guerra en nuestras calles y en nuestras escuelas? Así que nuevamente, hago un llamado al Congreso para que apruebe la prohibición de las armas de asalto. No debería ser un tema partidista. Es un asunto de sentido común. Que actúen ahora. De 130 trioteos que se han registrado en el país en lo corrido del año, 33 han sido en escuelas, 13 de ellas primarias, según la ONG Gun Violence Archive. El control de armas sigue generando polémica. Hay estados en los que una persona de 18 años que legalmente no puede comprar alcohol, sí puede obtener legalmente un arma de fuego. Laura Sepúlveda, Voz de América.